Bueno, tenemos aquí un ejercicio de selectividad donde nos dan el montante de un montón de cuentas. Y nos dicen que coloquemos el balance de situación. El balance de situación sigue esta estructura. Está por un lado el activo, que es lo que tú tienes, y el pasivo, que es lo que tú debes. El activo se ordena por disponibilidad, es decir, cuán de rápido lo puedes convertir en dinero. Disponible, que es la caja y el banco, realizable, que son los clientes que te deben dinero, básicamente, o gente que te debe dinero, que te lo va a pagar, supuestamente. Existencias, que no sabes si las vas a vender o no, es más difícil de convertir en dinero. Aquí ya te dan con por, aquí todavía no. Y luego está el inmovilizado, que yo qué sé, yo es loca, no lo puedo vender así de pronto. No lo puedo convertir en dinero de pronto. Y luego está el pasivo, que es lo que debes. ¿A quién le debes dinero? Bueno, pues el pasivo corriente es gente que le debe dinero y tiene que pagar en menos de un año. Por ejemplo, los proveedores, los que les compro, si vendiera zapatos, mi padre vendía zapatos, pues a los... Mi padre compraba y tenía que pagarle a los proveedores. No corriente a más de un año. Por ejemplo, si yo este local lo hubiera comprado, tendría que estar pagando. Ah, más de un año. Y luego está el neto, que es dinero... A mí cuando me lo explicaron, era pasivo, es dinero que debo, pero no lo tengo que pagar. A corto plazo, no sé qué, se rompa la empresa o algo. Por ejemplo, imagínate que es mi hermano el que me presta... 20.000 euros. Pues si mi hermano me presta 20.000 euros, eso sería el capital social. Hay reservas que tengo que tener por si tengo algún problema. Entonces vamos a ir viendo a dónde pertenece cada cuenta. Cliente. Cliente es dinero que tengo, pero todavía no me lo han pagado. Realizable. Cliente, 230 euros. Deudores. Gente que me debe dinero que no sea un cliente. Por ejemplo, yo me dedico a dar clases, pero imagínate que vende un ordenador de los que tengo aquí viejos de segunda mano, y el tío no me lo ha pagado todavía. Esos serían deudores. Cajas disponibles. Se los puedo sacar, pero ya. 120. Sí. Banco. Esto ya te puede ir quedando tú con el cuento. Banco 70. Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial. Amortización se pone en inmobiliario inmaterial. Pero se pone en negativo, porque es que... Intangible. En este caso, no, pone inmaterial. Si inmaterial es intangible. Pero se pone en negativo, porque es una amortización, aquí lo ponen entre paréntesis, y a mí no me gusta, pero bueno. ¿El ordenador a qué? Yo lo he comprado por 400 euros, pero lo he comprado hace un año, ya vale menos. Entonces aquí tendría el inmovilizado tangible de 400 euros y la amortización, porque ya vale menos que serían 100, pues el ordenador vale ahora 300 euros. Si lo ven, si lo ven, de segunda mano. ¿Pero lo he puesto en negativo? No, lo he puesto entre paréntesis. Es que hay libros que lo ponen todo entre paréntesis. Si tú lo pones en negativo, ¿tú no te lo han enseñado? ¿Qué negativo? Entre paréntesis. O sea, que pongo menos 200. ¿Menos 200 entre paréntesis? Pues vale. Para indicar que realmente es pasivo, porque es dinero que debe, pero bueno. ¿Reserva legal? Por reserva, 310. ¿Es dinero que debo a quién? A mí mismo. ¿Me debo dinero a mí mismo? Proveedores, 390. Eso es pasivo corriente, porque lo más seguro es que lo tenga que pagar antes de un año. Un proveedor me va a dejar que no le pague, yo qué sé, en tres meses. Yo trabajé en una empresa constructora y pagaba a tres meses. ¿Vale? Efecto a corto plazo. Son letras de cosas que tengo que pagar. Eso también es corriente. Construcciones, 606, inmovilizado, tangible. Mobiliario. Deudas a largo plazo. Que se me... No corriente. Dinero que debo a largo plazo. Pasivo no corriente. Mobiliario. Inmovilizado tangible. Tan tangible. Mercadería. Son existencias. Elementos de transporte. Inmovilizado tangible. Maquinaria. 400, también tangible. Y tengo que calcular capital. Que es lo que no sé. Pues entonces yo sé que el activo... No sé cómo tú lo habrás visto. Como tú lo tienes ahí, el activo es igual. Al neto más el pasivo. Que creo que tú lo tienes así por ahí. ¿Sí o no? Entonces yo sumo todo el activo. ¿Qué sería? Todo, todo. Todo. Sí, sí. Bueno, sí, sí. Lo hago por separado, ¿eh? Sí, por si luego... No, no, porque luego... Mañana vamos a aprender... No, vamos a aprender todo lo... Menos 200. Y esto sería... 220. Para calcular la estadística esta... Los parámetros estos que te dan... Tienes que ponerlo por separado, por luego tenerlo preparadito. Entonces esto me da... 1.390. Menos 200 más 810. 2.000 euros. O sea que el total del activo es... 2.000. Total, total. Y ahora... El neto. Por aquí tengo 310. Y el pasivo... Son... 500... Más 390... Más 240. 1.130. Más 310... 1.440. Entonces, el capital tiene que ser lo que me queda para que esto sea igual que este. Pero es que... ¿Qué? ¿Qué? O sea, yo por ejemplo, el capital social se calcula al plan. Lo que te ha dado el total... Claro, esto menos esto. Menos el pasivo. Esto menos esto. Claro, sí, sí. Pero es que como yo lo ponga a quedar todo... Ahí va. El capital base. Lo que me queda para que el activo y el pasivo sean iguales. Son 560 euros de capital... Bueno, euros. Como puede que son miles de euros puede, ¿no? 560. 560 euros. Fácil, ¿no? No, luego te piden el fondo de maniobra. Por lo menos mañana. Los cosas... Todos los parámetros que tienes que...